Entre la herencia que dejará el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, figurará una base de datos confidenciales de los estadounidenses según su raza. El gobierno está enormemente interesado en la información más personal en los niveles más locales, con objetivos vinculados con la justicia racial y económica, informa The New York Post. Aunque la mayoría de los estadounidenses lo ignora, especialistas en estadística del gobierno de Obama dedicados a contabilizar las razas, están enormemente interesados en los datos sobre salud de los ciudadanos, sobre sus préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, lugares de trabajo, barrios, e incluso en lo disciplinados que son sus hijos en la escuela, todo lo cual les sirve para documentar las desigualdades entre las minorías y los blancos, según el diario. Obama quiere que las bases de datos gran parte de las cuales estarán disponibles online comiencen a funcionar antes de que termine su mandato. Base de datos de la vivienda, la base mostrará cada barrio de Estados Unidos según cuatro grupos raciales blancos, asiáticos, afroamericanos y latinos hispanos y contendrá datos geoespaciales subrayando los desequilibrios raciales. Base de datos de hipotecas, la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda será responsable de recabar datos sobre las puntuaciones de crédito individuales y el historial de empleo. Además, la base incluirá toda la información, desde las tarjetas de crédito hasta los préstamos estudiantiles y los préstamos de coche. Base de datos de créditos, esta base estará dedicada al control de las transacciones de los ciudadanos realizadas con tarjetas de crédito. Base de datos de empleo, todos los bancos regulados se verán obligados a reportar datos sobre la contratación de miembros de minorías étnicas a una oficina de minorías e inclusión de mujeres. Base de datos de la escuela, el Departamento de Educación recolectará información sobre las suspensiones y expulsiones de los estudiantes de cada distrito escolar, precisando su raza. Los distritos que muestran disparidades en disciplinas serán sometidos a reformas. El gobierno de Estados Unidos quiere saber cuántos afroamericanos y cuántos blancos están inscritos en clases avanzadas.